¿Cómo se puede participar en este tipo de conferencias? Para UPS es importante participar en este tipo de conferencias porque tenemos un pilar que es muy importante, la comunidad. En todo lo que hacemos es importante que UPS esté buscando beneficiar a la comunidad y sabemos que este tipo de foros que son humanitarios nos ayudan a entender cuál es la necesidad real del mercado. Sabemos que con la experiencia que tenemos en el manejo de la cadena de suministro podemos aportar, podemos ayudar, podemos contribuir y eso es lo importante para nosotros. Con lo que nos quedamos es que tenemos que estar siendo miembros activos de este tipo de foros porque la realidad es que debemos de buscar nosotros participar más, contribuir más, traerle mayores beneficios a la sociedad no solamente pensando a nivel global sino también a nivel local. Si no estamos unidos no vamos a poder obtener el mejor resultado que es lograr que quien necesitan esta ayuda la puedan recibir.